¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no trabajan mucho, digamos. Pero ellos dijeron, vamos a ver cómo es la publicidad del mundo para chequearla. Son cosas novedosas, interesantes. Vamos a compartir cosas de nuestros productores que ellos dicen que son simpáticas. Vamos a verlo. Este es un periódico, creo que de la isla. Isabel, 54 años, busco sexo, soy fea, pero pago muy bien, chamamé. Clasificados, como ha cambiado el mundo, ¿eh? Vamos al próximo. Mire, historia, programas, ¿sabes que hay como tres canales por... Esto están proponiendo para el canal de niños. Melixa, bedtime story, cuentos de niñas, pero sexual. No puede ser eso. Esto creo que es en Cuba, pero tan malas están las cosas allá. Se les derriten los comerciales. Ya cambié, ya cambié. Miren esto, todo el mundo quiere ser un perrito, hasta el gato. Eso ya no lo enseñé, pero está medio sanado. Vamos a ver, el próximo. No soy adicto a internet, defectos secundarios por navegar en Cyber Vía. Conduce con cuidado en Estepona, cementerios, hospitales. Bueno, conduce con cuidado. Dicen que esa es la cara original del Huele Panty de... No, los olía primero y después se los comía. ¡Que me parta un rayo si no les Gandhi! Eso es mejor para los que están pidiendo chavos en la calle. Que por lo menos que van a carajo. Miren lo que hace la leche. Eso es un lechullero. Miren lo que hace con... Está en Rusia, eso es de los metros dentro de... No puede ser. Lo vi en uno de estos pueblos de Puerto Rico que tienen rótulos en inglés. No parquees, excepto automóviles. No me digas. Miren lo que hace el efecto de un real kill, miren. Miren, diga si esto no es una publicidad novedosa. ¿Tú quisieras tener un tipo así arreglándote el toile en tu casa? Yo no creo. Miren qué lindo lo que hacen mis niños en la casa. Para todo el deshambriento, papel Easy Soft. Ese es un papel que no tiene piel y yo. Ese está bueno para Mark Hunt Tower. Se necesita empleada a medio tiempo que no sepa hacer nada. Pero que obedezca. Magistral. Tu novio te ha puesto los cuernos. Véngate vendiéndonos los regalitos que te hizo. Eso puede ser por eso. Ese no voy a hacer muchos comentarios. Hay gente que está dispuesta a dar todo un trabajo. Y este es Magistral. El primer control remoto que se inventó. Miren cómo va a ver ese. Miren cómo va. Qué cosa linda. Aplausos.